Buenas tardes a todos, gracias por su presencia aquí a la presentación de Jean-Armel Drolet. Jean-Armel es un jugador que es lo que necesita el equipo, porque es un jugador de banda, un extremo, que por su versatilidad será muy útil al equipo. Es un jugador que estuve de acuerdo con todo, la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Su características son la rapididad en la banda, el desborde muy rápido. El jugador tiene características de un jugador que en este momento falta en nuestro equipo y por su versatilidad puede recuprir muchas posiciones, como extremo a la izquierda, a la derecha, como segunda punta. Es un chico joven, aunque ese joven ha jugado ya en Italia, en Turquía, sí tiene experiencias internacionales, tiene experiencias con su selección sub-20 también. Y seguro va a ser útil por nuestro equipo. El entrenador también está muy convencido de su fichaje y estoy seguro que en el año va a ser un jugador muy importante para nosotros. Hola a todos, soy muy contento de estar aquí, es un gran honor para mí y creo que todos estos pueblos unidos para mí, creo que será una temporada de pleno de jugadores, pleno de gaitas. Yo creo que físicamente me siento bien, como dije, no puedo encontrar el grupo y poder trabajar con el entrenador y el staff. Y estoy deseando encontrarme con el grupo y empezar a trabajar. Yo creo que cuando escuché la oferta de Las Palmas, el proyecto y todo. Cuando oí la oferta y el proyecto de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y cuando estaba en Turquía jugué con Samuel Eto'o, que me habló mucho del fútbol español. Y me dijo tantas cosas buenas del equipo que, bueno, dije que era una oportunidad para mí. Y para realmente disfrutarla. Y para llegar a ello, pues te voy a trabajar con humildad, con valentía y con todo el grupo para conseguir una buena temporada. Yo puedo decir, bueno, voy a decir, voy a intentar ser breve. Bueno, yo parlo de la Côte d'Ivoque, justo después del fallecimiento de mis padres. Y ahí encontré una persona maravillosa que fue con la que pude precisamente llegar a Perugia y comenzar esa maravillosa aventura. Y con la ayuda de mi agente, que está aquí presente. Y con una muy bonita aventura donde estuve un año y medio. Y aquí hoy me encuentro en esta bella ciudad. Y lo que quiero es aprovechar la oportunidad. El fútbol, yo puedo decir, se me ha aportado, de volver a encontrar la sonrisa. De poder expresar mi persona. De poder expresar mi persona. Y poder desayunarme como persona. Y poder ver a todos esos niños felices, ¿no? Que nos ven como ídolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!